El gas butano se caracteriza por sus incontables ventajas en nuestra vida cotidiana, pero no debemos reducir el valor de este hidrocarburo en ese ámbito, porque su producción y extracción es más llamativa de lo que parece a simple vista. Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad conocerás los detalles sobre el gas butano, sus componentes junto a su interesante extracción en el mundo industrial. No olvides suscribirte al canal y quedarte con nosotros hasta el final del video. Comencemos. El gas butano es un hidrocarburo gaseoso que forma parte de la familia de los gases licuados del petróleo. Se trata de un compuesto químico compuesto por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, representando la fórmula C4H10. El butano se encuentra en forma de gas a temperatura y presión ambiente, pero puede ser fácilmente licuado mediante compresión, lo que lo hace ideal para su almacenamiento y transporte. El butano es un gas inodoro e incoloro, lo que lo hace imperceptible a nuestros sentidos. Para su uso comercial y doméstico, se le añade un compuesto odorizante para detectar cualquier posible fuga, ya que es altamente inflamable. Tiene un alto contenido energético, lo que lo convierte en una fuente de energía eficiente y versátil. Este gas se encuentra naturalmente en yacimientos subterráneos de petróleo y gas, donde se forma a través de procesos geológicos que involucran la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años. Una vez extraído, el gas butano se transporta en estado líquido para su posterior refinación y purificación. A través de procesos de destilación y separación se obtiene un gas de alta pureza listo para su distribución. El gas tiene diversas aplicaciones y usos. El ámbito doméstico es comúnmente utilizado para abastecer estufas y cocinas, proporcionando una fuente de calor para cocinar alimentos. También se utiliza para suministrar energía a calentadores de agua y calefacción en hogares y establecimientos. Además, el butano es un componente clave en aerosoles como desodorantes y productos de cuidado personal. A pesar de su utilidad, el gas butano debe ser manejado con precaución debido a su alta inflamabilidad. Es importante seguir medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes y asegurarse de que los sistemas de almacenamiento y transporte cumplan con los estándares de seguridad establecidos. El gas butano se produce principalmente a través de dos fuentes, la extracción de yacimientos naturales de petróleo y gas y el proceso de refinamiento de los subproductos del petróleo. En base a su importancia, les explicaremos los dos métodos. Extracción de yacimientos naturales de petróleo y gas. Prospección. El proceso comienza con la prospección geológica para identificar yacimientos de petróleo y gas subterráneos que puedan contener butano. Se utilizan diversas técnicas como estudios sísmicos, perforaciones exploratorias y análisis de rocas y sedimientos para determinar la presencia del gas. Perforación. Una vez que se localiza un yacimiento prometedor, se lleva a cabo la perforación de pozos. Estos pozos son perforados a profundidades significativas en la tierra hasta alcanzar las formaciones de roca que contienen el petróleo y el gas, incluyendo el butano. Extracción. La presión natural del yacimiento o la inyección de otros gases o líquidos ayudan a extraer el petróleo y el gas, que luego son llevados a la superficie mediante la perforación. Durante este proceso, el gas butano se encuentra en estado gaseoso mezclado con otros hidrocarburos. Separación. Una vez en la superficie, el petróleo y el gas se envían a una planta de procesamiento donde se separan los diferentes componentes. Aquí es donde se realiza la separación del gas butano de otros gases presentes como el propano y el etano. Almacenamiento y transporte. El gas butano se licúa mediante compresión y se almacena en tanques especiales para su posterior distribución. Se transporta en estado líquido a través de gasoductos, camiones, cisterna o buques, hasta las refinerías o los puntos de consumo. Proceso de refinamiento de los subproductos del petróleo. Destilación fraccionada. La materia prima para este proceso es el petróleo crudo obtenido de yacimientos subterráneos. En una refinería, el petróleo crudo se somete a una destilación fraccionada que separa los diferentes componentes en función de sus puntos de ebullición. En esta etapa se obtienen diversas fracciones de hidrocarburos, incluido el gas butano. Tratamiento de fracciones. La fracción que contiene butano se somete a procesos de purificación para eliminar impurezas y compuestos no deseados. Estos procesos incluyen eliminación de azufre y otros compuestos sulfurados. Almacenamiento y distribución. Una vez purificado, el gas butano se almacena en tanques presurizados y se transporta en camiones cisterna o vagones de tren a diferentes puntos de consumo. La extracción del gas butano es un proceso complejo que involucra varias etapas. Este procedimiento consiste en. Prospección y exploración. La prospección geológica se inicia para identificar posibles yacimientos subterráneos de petróleo y gas que podrían contener gas butano en su composición. Se utilizan técnicas avanzadas como estudios sísmicos para detectar estructuras geológicas prometedoras donde se pueda encontrar el gas butano. La exploración incluye la perforación de pozos exploratorios para confirmar la presencia del gas en las áreas seleccionadas. Perforación del pozo. Una vez que se identifica un yacimiento con potencial para contener gas butano, se procede a perforar un pozo de extracción. Se utilizan plataformas de perforación que perforan la tierra hasta alcanzar las formaciones geológicas que contienen el gas butano. Extracción del gas butano. La extracción del gas butano se lleva a cabo mediante la técnica de presión natural o mediante la inyección de otros gases o líquidos para estimular la salida del gas del yacimiento hacia la superficie. A medida que el gas butano se libera, se mezcla con otros hidrocarburos y compuestos gaseosos. Separación de los componentes. Una vez que el gas butano llega a la superficie, se dirige a una planta de procesamiento o una unidad de separación. En esta etapa se realiza la separación de los diferentes componentes del gas natural, que incluyen el gas butano, el propano, el metano y otros hidrocarburos gaseosos. Tratamiento y purificación. El gas butano junto con otros gases se somete a procesos de purificación para eliminar impurezas como agua, azufre y otros compuestos indeseables. Estos procesos de purificación pueden incluir la refrigeración y el uso de absorbentes químicos para eliminar las impurezas. Compresión y almacenamiento. Después de la purificación, el gas butano se comprime para convertirlo en su estado líquido, lo que facilita su almacenamiento y transporte. El gas butano se almacena en tanques a presión en instalaciones de almacenamiento hasta que está listo para su distribución. Transporte y distribución. El gas butano se transporta desde las instalaciones de almacenamiento hasta los puntos de consumo a través de gasoductos, camiones cisterna o buques. Se entrega a diversas instalaciones como estaciones de servicio de gas, plantas de llenado de cilindros de gas y otros lugares donde se utilizará como fuente de energía. El gas butano es un recurso energético de gran importancia debido a su versatilidad y sus diversas aplicaciones. Una de las principales aplicaciones es su uso como combustible en hogares para cocinar, lo que incluye estufas, cocinas y hornos. Proporciona una fuente de calor eficiente y controlable, permitiendo una cocción rápida y uniforme de los alimentos. El gas butano es muy utilizado en cilindros portátiles, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre como acampar, hacer parrilladas o excursiones. Su facilidad de transporte y almacenamiento lo convierte en una fuente de energía práctica y accesible para diversas situaciones. En el ámbito industrial, el gas butano se utiliza en los procesos de corte y soldadura, proporcionando una fuente de calor eficiente para diversas aplicaciones. Además de eso, existen numerosas investigaciones que tienen como propósito encontrarle más ventajas a este gas. Este tipo de gas también se emplea en la producción de productos químicos y materiales, como plásticos, solventes y materiales sintéticos. En algunos países, el gas butano también se utiliza como combustible para vehículos. Este elemento se convierte en una opción más económica y limpia en comparación con la gasolina, reduciendo todas las emisiones de gases contaminantes en todo el planeta. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.